Prometieron mucho en esos 15 minutos iniciales, gran arranque de partido, Godoy Cruz por ir a buscar, por presionar, por intentar ahogar a Independiente, se regaló en el fondo, gran arranque de Denis, pasando la pelota, marcando un gol, enseguida Godoy Cruz empata y a partir de ahí empiezan a mostrar todos sus inconvenientes, hablábamos del calor, el ritmo con el que empieza, termina pesándole a la hora de pasarse la pelota, el partido se hace bruto, les cuesta jugar a los dos, y terminamos hablando de un partido en el que ninguno, ni Godoy Cruz ni Independiente merece ganarlo, termina cerrado, uno a uno, nos quedamos con las artes de los goleadores, Denis por el lado de Independiente, muy buen partido, marcando un gol, un bombazo al travesaño, él lo pudo haber ganado, él solo lo pudo haber ganado, del otro lado, 2-9, por primera vez el Gallego Méndez insiste con poner 2-9 en el área rival, debuta el uruguayo García, juega a Jovi y eso le generaron muchos problemas al fondo de Independiente. Para los dos, Godoy Cruz se va a tener que acomodar de cara al futuro, ha mostrado cosas interesantes pero hay mucho por corregir, y por el lado de Independiente es evidente que a esta cancha le cuesta muchísimo, ha jugado 9 partidos y no ha podido ganar nunca, eso hay que tenerlo en cuenta, pero evidente que si quiere ser candidato al título va a tener que mejorar y mucho. Empataron 1-1, Godoy Cruz Independiente está muy bien para lo que mostraron.